El espacio es una ruina industrial, en este caso vinculada al ferrocarril, y como ocurre en todos esos espacios, el arte contemporáneo dialúa muy bien con las máquinas que aún contiene, con la pintura desconchada de sus muros y con el abandono general del edificio. Dentro, colgando del quicio que comunica dos de esos espacios, encontramos uno de los dos objetos que conforma la obra en cuestión. Es un paño gris que presenta manchones verticales negros y rojos irregulares que caen por la pura gravedad de la pintura depositada sobre él. Los trazos negros representan a los afectados por la pandemia y los rojos a los muertos a causa de ella. El otro objeto está en el suelo, es del mismo color que el otro paño, y ha recogido lo que ha caído desde el primero, formando una informe masa oscura casi negra. A simple vista, y en ese lugar, no parece que estemos ante una obra con intencionalidad artística, y esa para mí es su gran fuerza. Tiene la fuerza del arte anónimo, el inevitable, el surgido de la pura necesidad, más allá de técnicas, de soportes o de influencias. Tiene la fuerza del arte. Gracias.